Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. La primera recomendación de hoy es Sortime, es un programa de tecnología web especializado en la administración de información de todas las etapas de los procesos de reclutamiento de las empresas, de servicio temporal, contratistas, cooperativas y afines. Sin duda, Sortime es una solución que le hará ahorrar a cualquier empresa y optimizar su recurso humano. Esta plataforma fue creada por Aplinet, empresa dedicada al desarrollo de tecnologías. Bien, y vamos con una plataforma creada en Bucaramanga. Este dato es para todos aquellos estudiantes de décimo y once, por eso, mi segunda recomendación es www.preixfesinteractivo.com. Esta es la web número uno en preparación a las pruebas ICFES Saber 11. Con clases en vivo, la interacción entre el profesor y el alumno es tan eficiente como una clase presencial. Simulacros ilimitados con temporizador en todas las áreas. Además, talleres de comprensión de lectura y rápidos resultados en PDF. Con esta página web, todos los que quieran conseguirán estar preparados para esta gran prueba. Y finalmente, mi tercera y última recomendación para hoy es Pide Lab, una aplicación creada en Norte de Santander, en donde encontrará ofertas, promociones, retos y concursos de los establecimientos de comidas rápidas gourmet que se encuentran en Ocaña. Tal como ellos dicen, pide la app gourmet. Tu placer marca la diferencia. Y antes de terminar, quiero invitarlos nuevamente a que continuemos ingresando a la página web www.bajemoseltono.com, una plataforma que creamos desde el Ministerio TIC para que tomemos conciencia sobre nuestras conversaciones e interacciones en las redes sociales. Los invito a sumarse a esta estrategia de convivencia digital y que entre todos, bajemos el tono. Bien, y hasta aquí Top Digital. Recuerden que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV.